La vocación religiosa es un don y llamada especial de Dios, recibida en fe, y cultivada y discernida en la oración. Este proceso de formación permite a la joven o el joven crecer y madurar en respuesta a la llamada que Dios le hace. Este don especial Dios lo da a quien quiere, y es Él quien dispone, mueve y ayuda a los más llamados. Estas personas se dedican exclusivamente a la iglesia, tomando votos de la pobreza, castidad y obediencia. Esto significa que van a vivir dos deselejasigne. Van a abstenerse de involucrarse en relaciones románticas y seguirán las orientaciones de sus superiores. Por norma general, hay una serie de etapas por las que hay que pasar antes de convertirse en monja o monje. Primero, el aspirantado. Es el momento en el que se tiene una toma de contacto con la congregación. Segundo, el postulantado. Periodo de adaptación a la vida religiosa. Tercero, el no viciado. Este es un periodo en el que se estudia todo lo que se tiene que ver con la preparación espiritual. Cuarto, la toma de votos temporales. Aquí se profesan los votos de castidad, obediencia, pobreza y vida cuaresmal. Quinto, la profesión solemne. Punto final del proceso en el que se toman los votos definitivos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos por todas aquellas personas que dedican su vida a ti. Especialmente por nuestras hermanas monjas y nuestros hermanos monjes. Ellos que abandonaron todo solo para estar a tu lado y al lado de los más necesitados. Señor, ayúdalos a ser fuertes en contra de tantas tentaciones que los rodean y no los permitas caer en el mal. Amén.